Oye, la primera versión, es de la guerrilla Yo no me agüito pa' nada, y me seguí en la jugada Yo no vivo en cuentos de hadas, yo lo vendo con la amada Aquí la suave y me la son, donde quiera agarro rum, donde ya Haciendo lo señor, el mijal amigo Yo vengo de Tegucuico, mi rancho querido, pueblo adorado No me han parado a Chile, que yo siempre ando rifado con calma Vamos a hacer estas cosas y al alba Que la vida es peligrosa, la pobreza no me asusta porque tengo dos, tres cales Y al Chile no me agüito porque el sol pa' todo sale Saludo pa' mis males del merito rincón Y a mis cinco bendiciones que Diosito me dio Preparado siempre estoy, bien pilas pa' la misión Cada día que me levanto pa' mí es una bendición Que jalo en la construcción Y de aquí saco mi lana y el campero no se agüita Cuando el quiera me acompaña Pues cada mañana la zongo en mi moto Pa' que quiera agarro huele, chilezo que es foco Lo que tengo pero neta no me quejo así estoy bien Mi familia en casa espera y no le falta de comer El chilito apodado, aquí de este lado Mi jefa querida, que siempre me ha apoyado Y uno que sea a mi lado y hasta ahorita sigue al 100 El flaco así lo apodan pero su nombre es Javier Y al Coyote también le chinga duro en el jale No pongan reglas porque aquí todo se vale Ya se los dije que el sol pa' toditos vale Y andamos viviendo la vida que vale Uno me aguito pa' nada Y me salen la jugada Yo no vivo en cuento de hadas Yo no mando con mamada El chilito hace y me la son El chilito hace y me la son O me quiera agarro huele Haciendo Yo señor El mijarán y no Y no paramos aquí andamos Igual que cuando empezamos Si se trata de hacer rídes me la rifo sin pensarlo Que están hablados en Chile ni me conocen Pues yo soy bien humilde y humilde sigo hasta entonces Oigate mi carnal y mi gente del rincón La vida no está tan mal Bien pila en la sección 2 Puro vato chambiador Delinque Pedro Martínez Gente derecha Hacer envidia Hacer los chismes Simón señor Que en Chile estoy orgulloso De la vida que tengo Y de mi pueblo tan hermoso La cruz se fue pa' incluso Aquí lo vamos a extrañar Y ahora nos cuida del cielo Ya sea flores Valdemar El tiempo no regresa Por eso disfruto el día Con lo bueno que yo tengo Y lo más grande en mi familia Me lo dice la Biblia Y creo que todos lo sabemos Que estamos polvo en polvo Nos convertiremos Ya no se meten frenos Como cuando el moto es rumbo Por todo te jujito Y Jesucristo cuida el rumbo Ya de que estaba morro Caminé por estas calles Entre penas y entre males Pero aquí ando a toda madre Mis hijos de él no saben Que nunca los dejaré Que aquí estoy pa' lo que quieran Lo que quiero es que estés bien Y que tengo a mi mujer Nunca hay pero no se agüita Soy todo mi querer Mi esposa y mi jefita Gracias mi viejita Por forjarme en mi camino Por cuidar de mis pasos Con gusto Y a usted la cuido Con cuidar de mis pasos Con gusto Y a usted la cuido Yo no me habito pa' nada Y me sube en la jugada Yo no vengo en cuento de hadas Yo no vengo con mamada Oye La primera versión Para el trille Y un saludo de parte de él Para Miguel Flores Lidia, Marlen, Biceda Y Bartemar Flores Que en paz descanse Para sus hijos Alexander Y Sel Flor Kimberly Christopher Para la gente del rincón De la sección 2 Para el Javier Arias El flaco Udo, Trejo, Pilko Compas La ceguerrilla Y a unión de Mazapá X A Y ¡Gracias!